Es por ti y para ti data del gran poder ¡Intocables! Para la gestión de 24 de los verdaderos tocables de gran poder Porque ser intocable es ser inmortal en los corazones Y para todos, todos los invocables Hay un detalle conmigo, soy intocable Si no te gusta mi amigo, no es mi problema Hay un detalle conmigo, soy intocable Si no te gusta mi amigo, no es mi problema Así he nacido, así voy a morir De la cuna a la tumba, indocable Así he nacido, así voy a morir De la cuna a la tumba, indocable Por ti y para ti data del gran poder Los intocables, los inmortales Por ti y para ti data del gran poder Los intocables, los inmortales Para los pasantes Para los pasantes, 2024 Walter Joaquín Paucara Morales Ven y Zeyna Flores Morales Para sus hijas, Violeta Paucara Flores Daniela Paucara Flores Carlita Paucara Flores Porque ser intocable Porque ser intocable Es ser inmortable Para nuestra reina de la cuestión 2024 Violeta Paucara Flores Con todo el cariño Iruichi Cuarenta años de travesía Hay un detalle conmigo Soy intocable Si no te gusta mi amigo No es mi problema No es mi problema Hay un detalle conmigo Soy intocable Si no te gusta mi amigo No es mi problema Así he nacido Así he nacido Así voy a morir De la cuna a la tumba Intocable Así he nacido Así he nacido Así voy a morir Te voy a morir De la cuna a la tumba Intocable Por ti Para ti Data del gran poder Los intocables Los inmortales Los inmortales Por ti Para ti Para ti Data del gran poder Los intocables Los inmortales Por ti Para ti Para ti Los inmortales 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 Los inmortales